Buenas tardes a todos, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de mayo del año dos mil veintitrés se ha inicio a la sesión número sesenta y siete de la Comisión de Edilicia Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar listas de asistencia por favor Muy buenas tardes compañeros, con su permiso Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias Presente Ciudadana María Dolores Aceves González Presente Ciudadana Mireya Franco Barba Presente Ciudadana Arturo Pérez Martínez Presente Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez Presente Ciudadana Irma Yolanda García Gómez Justificó Ciudadana Julián Arlet Marieta Alvarado Alvarado Presente Ciudadana Sana Jaime Mercado Presente Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete Se retiró Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera Presente Ciudadano Gerardo Pérez Martínez Justifico Le informo señor presidente que de once diles hay ocho, por lo cual hay corum Muchas gracias secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González Secretario general para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas José Alonso López Medina Tiene un poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración de dicho local Y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por los meses de enero a diciembre del dos mil veintitrés La renta mensual será de dos mil cuatrocientos ocho con cero dos centavos moneda nacional Menos el diez por ciento de ISR retenido por arrendamiento Quedando un neto de dos mil doscientos pesos moneda nacional Por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel número setenta y dos Entre las calles Juárez y Zapata en la delegación de Capilla de Milpillas Se erogará el recurso para este servicio del programa Atención a la ciudadanía de la cuenta cuatro cuarenta y cinco Con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca José Vasconcelos Asimismo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco Para que firmen dicho instrumento jurídico Punto número cuatro Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Para la recepción y análisis de los sobres cerrados Acerca de posturas recibidas del siguiente punto Único Seguimiento del acuerdo de ayuntamiento Número cuatro noventa y ocho guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro De fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós Se realice la subasta pública del predio urbano propiedad del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco Ubicado en la calle Perdón Ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio en esta ciudad Con una extensión superficial de ciento veinte punto noventa y nueve metros cuadrados Con cuenta predial U cero cuatro ocho cinco cero cero Y clave catastral Catorce guión cero cero tres guión cero noventa y tres guión cero uno Guión cero cero uno guión cero cero cuatro guión cero cero dos Y cinco ceros Punto número cinco, puntos varios Punto número seis, clausura Muchas gracias secretario Está a consideración el orden del día Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los puntos expuestos Muchas gracias, se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto secretario Con su permiso, punto número tres Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González Secretario general para que se autorice a celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas José Alonso López Medina tiene un poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración de dicho local Y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por los meses de enero a diciembre de dos mil veintitrés La renta mensual será de dos mil cuatrocientos ocho punto cero dos centavos moneda nacional Menos el diez por ciento de ISR retenido por arrendamiento Quedando un neto de dos mil doscientos pesos moneda nacional Por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel número setenta y dos Entre las calles Juárez y Zapata en la delegación de Capilla de Milpillas Se erogará el recurso para este servicio del programa Atención a la Ciudadanía De la cuenta cuatro cuarenta y cinco con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca José Vasconcelos Así mismo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Para que firmen dicho instrumento jurídico Es cuanto Muchas gracias secretario Este punto regidores Es como bien mencionó Para lo que es la renta de las instalaciones Donde está ubicada la biblioteca de la delegación de Capilla de Milpillas Es un punto que metemos cada año En este caso es para el retroactivo de enero del dos mil veintitrés a diciembre A veces tarda un poquito en entrar pues tantos ahorita Porque a veces tarda los documentos que se le piden a los dueños de los En este caso de esta instalación para poder llevar a cabo todos los documentos necesarios Igual es un punto de cajón que el año pasado pues también se trabajó Igual los años anteriores No sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto Si no hay ninguna duda les pido levanten su mano Si están a favor de aprobar el punto expuesto Muchas gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto secretario Con su permiso Punto número cuatro Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Para la recepción y análisis de los Sobres cerrados acerca de posturas Recibidas del siguiente punto Único Seguimiento del acuerdo de ayuntamiento Número cuatro noventa y ocho guión dos mil dos mil veintiuno dos mil veinticuatro De fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós Se realiza la subasta pública del predio urbano propiedad del municipio de Tepetitán de Morelos Jalisco Ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio en esta ciudad Con una extensión superficial de ciento veinte punto noventa y nueve metros cuadrados Con cuenta predial Un cero cuarenta y ocho cuatro mil veintiuno dos mil veintiuno tres 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 mil punto mencionado que ya durante varios meses se ha estado llevando a cabo y llegamos al punto de la subasta pública. ¿Están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor? Gracias, adelante, Tacho. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Esto, lo que estamos pidiendo el día de hoy es en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento que se autorizó, el acuerdo es el 498, se autorizó el 15 de diciembre del año pasado, apegado a lo que marca el reglamento de patrimonio, se llevó a cabo la desincorporación, o más bien se autorizó llevar a cabo la desincorporación de un predio, propiedad del municipio, el predio es el de la cuenta predial U04850. Asimismo, en dicho acuerdo se aprobó llevar a cabo la enegenación a través de una subasta pública. En tenor de ello, se le pidió al maestro César de comunicación social, mediante el oficio 13.1.303, de fecha 22 de mayo, que se llevara a cabo la publicación de las bases para la participación de esta subasta, así como la convocatoria, misma que fue publicada en los medios del municipio. Como ustedes saben, este predio, tuvimos un dictamen de ordenamiento territorial urbano, que dicho predio no es apto para la prestación de un servicio público, tal vez que está conurbado con otras propiedades, y en este sentido, pues no lo podemos utilizar nosotros. En tal virtud, se llevó a cabo el acuentamiento y la publicación de la convocatoria. Ahora estamos por recibir precisamente las propuestas derivadas de la convocatoria que se hizo. Para ello, nos apegamos a lo que marca el artículo 58 del Reglamento de Patrimonio Municipio, que dice lo siguiente, la ejecución del procedimiento de subasta corresponde al tercero municipal, por conducto de la dirección de patrimonio, conformidad con los siguientes pasos. Se publicarán las bases de la subasta en la Gaceta Municipal, o en el diario de mayor circulación, que ahí se publicó la convocatoria. Los interesados deberán presentar su postura a ascensadores cerrados, deberán exhibir un cheque por el 5% del importe, el cheque, aquí lo tengo en mi poder, ya nos fue entregado el cheque, este, el mismo que les fue recibido, que se les entregó un oficio a las personas que lo presentaron, y ahorita sería recibir la propuesta, revisarla, y en su momento autorizar, este, lo que nos están ofreciendo. Es cuando, Presidente. Muchas gracias, Tacho. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, entonces les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad para la recepción del sobre. Si no lo entrega, por favor. Sí, aquí está el sobre. Viene un escrito presentado por el señor Agustín Castellanos Casillas. Dicen atención al Presidente Municipal, licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Les mando un extensivo y cordial saludo, agradeciendo su atención. Hago constar mi interés en participar en la subasta pública derivada del Acuerdo de Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán, Jalisco, 498-2021-2024, por el terreno con cuenta predial U-04850, y clave catasal 14-003-093-01-0001-004-194-00002, cuya superficie registrada es de 120.99 m2, lo anterior en virtud de que dicho predio está secundado en dos de sus tres partes, con predios de su servidor Agustín Castellanos Casillas. Mismo predio que su servidor, señor Agustín Castellanos Casillas, ofrece la cantidad de 305 mil pesos. Dicho ofrecimiento se encuentra soportado actualizando con la inflación del 8.5 anual del valor en el avalúo comercial ABLPRB de 2022, signado por el ingeniero Fernando Navarro Ibarra, mismo que se les entregó a ustedes en la copia de los documentos que acompañan en la solicitud, ahí viene el avalúo, el avalúo sobre una actualización, este por lo tanto, la, el precio sería 305 mil pesos. ¿105 mil? 305 mil pesos. 305 mil. No, 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 no. Estoy leyendo, Tacho, cómo quedaría el dictamen, voy a dar lectura para que quede claro. Sería, en seguimiento del acuerdo de ayuntamiento número 498, 2021 diagonal 2024, de fecha 15 de diciembre del año 2022, se autoriza la compraventa del predio urbano propiedad del municipio de Tepatilán, Número Luz Jalisco, ubicado en la manía Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad, con una extensión superficial de 120.99 metros cuadrados, con cuenta pedial U048500 y clave catastral 14-003-093-01-0001-004-00002-000000 a favor del ciudadano Agustín Castellanos Castellanos Castillas, perdón, Agustín Castellanos Castillas, por la cantidad de 305 mil pesos. ¿Sí es correcto? Es correcto. Punto segundo, el ciudadano Agustín Castellanos Castillas se compromete a pagar al municipio la cantidad de, ¿va a ser un pago, dos pagos, un solo pago? En una sola exhibición. ¿Es 305 pesos o 5 mil? Sí, 305 mil pesos. Entonces, el ciudadano Agustín Castellanos Castillas se compromete a pagar al municipio la cantidad de 305 mil pesos, equivalente al 100% del costo total del predio antes mencionado a la firma del contrato de compra-venta. Y tercero, los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera con motivo de dicha autorización, correrá por cuenta del ciudadano Agustín Castellanos Castillas. Cuarto, se facultan a los representantes del municipio de Tepetano de Morelos, Miguel Ángeles Quibia, Rigoberto González, Marco Antonio S. González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico, secretario y encargado de Hacienda y Tesorería. Respectivamente, para la firma de contratos correspondientes, serían de esa forma los cuatro puntos. ¿Quería comentar algo, médico? Sí, con su permiso, ciudadano presidente, buenos días a todos los compañeros integrantes de la comisión y a los asistentes a la comisión pública. Yo quisiera que el ciudadano tesorero nos explicara los avalúos que vienen anexos a la documentación que recibimos y nos hiciera a favor de explicarnos y darnos los pormenores de cada uno de ellos, por favor. Gracias, Tacho. ¿Tienes la información? Sí, cuando fue la petición de la venta del predio, el municipio tiene que solicitar un avalúo independientemente del que presenta la parte que quiera adquirir el predio. Y eso es lo que quería comentar ahorita que levanté la mano, presidente. Nosotros tenemos un avalúo por 320 mil pesos a valor comercial del predio que están haciendo la solicitud de la compra. Sin embargo, la propuesta viene por 305 mil pesos inferior a lo que lo marca el avalúo que tenemos nosotros, que mandamos hacer con nosotros como municipio. En este sentido, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que la base para llevar a cabo la subasta debe ser el avalúo comercial que tenga en su poder el municipio. Entonces, en este caso, la base debe ser el avalúo que tenemos aquí por 320 mil 225 pesos. Y la propuesta viene por 305 mil, es inferior al importe del avalúo que señala el regidor Arturo, que están las hojas que ustedes gozan en su poder. Ajá. 320 mil 225 pesos. 320 mil 225. Ok. Adelante, regidor. Sí, yo te quiero. Gracias, tesoro. Yo también quisiera mencionar que aparte, o sea, por la situación del predio, a lo mejor es un valor subestimado, ya que en esa zona yo considero que al anexarse a otro predio contigo, como es el caso de los postores, pues el valor sería muchísimo superior a eso. Entonces, yo creo que sí deberíamos de considerar esa situación para que realmente al ser recursos y bienes públicos, pues hay que buscar el máximo de beneficio para el municipio y claro también para los postores, ¿verdad?, pero sí una situación que favorezca a las a las dos partes, les cuento. Gracias, regidor. Bueno, retomando, regidores, en todo caso, el punto número 4, lo que se aprobó es la solicitud para dar seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento 498-2021-1924, de fecha 15 de diciembre del año 2022, se realiza la subasta pública del predio urbano propiedad del municipio de Tepatán de Maleros, Jalisco, ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio de esta ciudad, con una extensión superficial de 120.99 y con cuenta pedrial, U-048-500, cicla catastral, la mención en su momento, 14-003-093-01-00-001-004-00-002-00000, nada más, ya la propuesta entonces se hace, revisará. Sí, yo quisiera, si nos hiciera favor, tesorero, de explicarnos cuál, cuál es el, qué procedería en este caso, y qué, qué podemos hacer nosotros como integrantes de la comisión, para tomar la mejor decisión, qué alternativas se pueden dar, que estén dentro del marco de la, de la ley. ¿Pues cuándo? Bueno, de lo que marca la ley, en el capítulo 54, 55, 56, 57 y 58, del reglamento de patrimonio, ahí señala todo el proceso para la subasta de, o la enajenación más bien de, de bienes propiedad del municipio. En lo que se refiere a la subasta pública, dentro de lo que es el procedimiento de la subasta, señala que en la comisión de hacienda se deberá hacer la recepción de los sobres y leer, este, las propuestas de cada uno de los participantes. En este caso, como lo señala el regidor Arturo, es algo muy particular, muy particular el predio que está circundado, y realmente si lo ofrecemos a una licitación abierta, pues realmente estaría haciendo la propuesta quienes circundan dicho predio. En este caso es la Cruz Roja, y es el señor Castellanos. En cuanto a lo que respecta a la Cruz Roja, hubo un acuerdo de ayuntamiento que quedó sin efectos, toda vez que, en el plazo que quedó establecido en el acuerdo, la Cruz Roja nunca llevó a cabo ningún tipo de construcción. En ese sentido, quedó derogado los derechos que le pudieran corresponder a la Cruz Roja en su momento. Y los derechos se otorgan, pues en este caso, a quien se presenta la propuesta, pero la ley sí señala que la base de la propuesta es el avalúo comercial que tenga o que presente el municipio, que en este caso es por trescientos, este, trescientos veinte mil. En este caso, al ser la propuesta menor, puede haber, tiene que haber una segunda convocatoria, o puede haber en este momento, por ejemplo, del señor Agustín, la contrapropuesta para para que quede subsanado. Bueno, aquí tenemos que convocar otra vez, o en esta misma comisión pudiera hacerse la otra oferta. Aquí tenemos un avalúo presentado por el señor Castellanos, que lo que pudiéramos hacer es, a lo mejor, pedir un tercer avalúo, que es el que nos pudiera marcar la inclinación hacia cuál lado se puede, puede determinar el municipio que se haga o no la, la venta, ya sea con la propuesta, o bien que es presente una contrapropuesta de manera posterior, ¿verdad? No podría ser ahorita mismo ya, eh, dado... Es que tenemos el avalúo del municipio y el avalúo que mandó a hacer por su cuenta. Ajá. Porque ponemos un tercero, que nos dé, que nos diga a cuál lado se, se inclina, ¿no? Digo, eh, siendo muy, lo más claro en este punto, digo, ha existido por parte del, del señor Agustín, siempre la voluntad de apoyar a este ayuntamiento, digo, sí quiero que quede claro eso y también la apertura por parte de nosotros, nada más en este caso pues cuidando las formas de lo que nos marque la ley para no tener ninguna observación, ahí tenemos esa diferencia que necesitamos, eh, subsanar. Nada más para saber qué opciones tenemos, si hay que convocar otra vez o si ahorita mismo dentro de la comisión el señor Agustín puede hacer la propuesta para que ya no sea necesario hacer otra, otra comisión, o otro avalúo. Sí, ahorita, adelante, regidora. Bueno, eh, con su permiso, buenas tardes, buenas tardes. Este, yo por ejemplo, estoy viendo este avalúo, este es el precio, estamos en una subasta, sí, así decía la convocatoria, una subasta abierta al público a ver quién, quién, a quién le interesaba, aquí tenemos un interesado que él hace una oferta con un sobrecerrado y desconocía el precio base del municipio, eh, con el que iba a arrancar la subasta. Quiero entender yo, o sea, sin incurrir en la ley, si estamos en una subasta y el precio base del municipio, de acuerdo a su S320, es en lo que lo está subastando el municipio, si don Agustín en este, en este momento trae una propuesta menor, no conoce el precio, pero igual ahorita puede él, de forma verbal, ofrecerlo, y también es válido porque estamos dentro de la subasta. Sí, de igual forma yo estoy de acuerdo, regidora, con lo que menciona. Yo creo que todos estamos de acuerdo, nada más, pues, no se trata de, además de que estemos de acuerdo de que la ley no lo, no lo permita. Por eso pregunto, las opciones, si se puede hacer en este momento eso, o si tendríamos que convocar nuevamente. Tacho, adelante. Dentro de la ley, hay una excepción. El artículo 56 dice que los bienes de dominio público-privado deberán generarse por subasta pública, excepto en que se trate de excepciones que autoriza el ayuntamiento por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En este caso, sería elevarlo al ayuntamiento y que por ser la excepción de que está conurbado y de que no va a haber más propuestas, se vende en el precio que se está proponiendo. Aparte que en la convocatoria, efectivamente, como lo dice la regidora, no se publicó ningún precio base. Entonces, ahí se puede hacer uso de esa excepción que marca la ley. No, porque no se hizo una licitación pública por la característica del predio. Y así lo comentamos en la sesión. En la que se señaló la desincorporación y la enajenación del bien. De que sí iba a lanzar una convocatoria, pero no iba a ser una subasta pública abierta. ¿Por qué? Porque realmente no iba a haber más propuestas o alguien más que presentara. Toda vez que está conurbado por la misma propiedad, o sea, son por dos propiedades del señor Castellanos y la tercera es la Cruz Roja, que se derogó el acuerdo que en su momento se ha autorizado. Pero ahí la situación de la Cruz Roja, la Cruz Roja ya realmente pertenece al municipio, y si el predio se puede anexar a un predio del municipio, pues está esa salida también para darle mayor valor al predio. La Cruz Roja nunca cumplió con los requisitos establecidos para poderse tener la propiedad. Ese terreno puede ser recuperado por el municipio. Sí, por eso lo recuperamos al dejar sin efecto el acuerdo en el que se le daba incomodado a la Cruz Roja. Ahí lo recupera el municipio, lo desincorpora. ¿Se han hecho el predio, comento al predio, en su caso rescatado por el municipio? No, es que este es el predio rescatado por el municipio. Ese es el predio que se rescató. El otro, el otro, el otro ya está escriturado a nombre de la Cruz Roja, Jalisco. El otro colindante es la Cruz Roja. Sí. Pero como ese predio se le ha dado un comodato a la Cruz Roja, pero con unas condiciones que nunca se cumplieron, se dio, se dejó sin efecto el acuerdo de ayuntamiento que se había aprobado en aquel entonces. Al dejarse sin efecto, el municipio lo recuperó. ¿Ya hay acuerdo? Ah, sí. En el acuerdo 498 del mes de diciembre, ahí señala lo siguiente. Déjeme recuperar el acuerdo. O sea, dice, se autoriza que se deje sin efecto lo señalaba en el punto segundo del acuerdo de ayuntamiento 843-2004-2006 del acta 37 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de fecha 12 de marzo del 2005. En dicho punto, decía que el municipio daba como dato el predio a la Cruz Roja, siempre y cuando en un plazo de cinco años llevar a cabo la construcción. Bueno, cinco o diez años, no me acuerdo cuánto era el periodo de tiempo. ¿Y cuándo se dejó? ¿Se dejó sin efecto? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? El día 15 de diciembre del 2022. Sí, lo aprobaron ustedes. Entonces, al dejar sin efectos, el municipio recuperó el predio. Se autorizó desincorporarlo. No sé si se le turnó copia del acuerdo a la Cruz Roja. Se debe haber turnado. Se desincorporó y se autorizó la enajenación del bien a través de una licitación. No fue una licitación abierta. Pero el predio sigue estando escriturado a nombre del municipio. Nunca se escrituró a nombre de la Cruz Roja. Por eso, pero el otro predio de la Cruz Roja sí está escriturado a nombre de la Cruz Roja, Jalisco, según yo. ¿Y ese no se puede recuperar? No, ese ya es otra cosa. ¿Perdón? El predio de la Cruz Roja sigue siendo propiedad municipal. Está incomodado. Y si no se cumplieron las condiciones, pues obviamente seguimos siendo propietarios y ya se hizo el procedimiento correspondiente para recuperarlo del predio de la Cruz Roja. ¿Qué es este que estamos ahorita presentando? Y solo es ese acuerdo y ya. Así es. Exactamente. Pregunta otra vez. Este, no es posible ahorita que el señor Agustín haga la propuesta o una contrapropuesta para que quede subsanado el punto. No nos permite la ley. Digo, para no subirlo a sesión de ayuntamiento otra vez, que el señor Agustín pudiera ahorita hacer la propuesta para que ya no tenga que haber otra sesión. Sí. Muy bien. Nada más deja que me permita con el tesorero, si se puede, para poder dar el uso de vos. Adelante. La ley no señala, en estos casos, ninguna, ninguna contrapropuesta. Si nos remitimos a la ley, pero es una ley de compras, no de enajenaciones. La ley de compras señala que al haber una sola propuesta y no estar dentro de las condiciones establecidas, se deja sin efecto esa licitación. Pero como aquí no es de compras, yo diría que nos quedamos, una de dos, que presente la contrapropuesta al valor que tenemos nosotros o bien hacer uso de la excepción que marca el reglamento. Si la otra opción es que se vaya al pleno, como una excepción, ¿verdad? Que se vaya al pleno del ayuntamiento. Y esta no. Esta, si la hace la contrapropuesta, se autoriza, se le notifica, y en qué fecha es el pago, y se cierra la, el proceso. Lo mejor. Entonces, ¿están de acuerdo en ser los ojos, el señor Agustín? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. ¿Le pasan el micrófono al señor Agustín? Ah, bueno, mejor, o de este lado. Bienvenido, señor consejero, adelante. Gracias, ¿dónde está? Bueno, quiero hacer dos comentarios antes. Gracias, señor. Aquí sí está bueno. Ah, sí. Aquí estaba pegado. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios antes, para que no se sientan engañados. Sí tienen conocimiento de dónde está ahí. Cerran el río. Es un agujero. ¿Por qué quiero? Yo este terreno, ¿por qué quiero cerrar? Por seguridad. Porque de esta manera va a quedar abierta. El río roja ya no va a invertir. Al lado es el río. Y después del río tiene otro pedazo roja. Entonces, siempre va a estar abierto. Si ustedes me apoyan con eso, es para darle seguridad. Arreglar el río, que incluso lo pueden ver. Yo lo empecé a arreglar sin ser mío y consciente de que puede invertir gratis, ¿no? Porque el río está desbordándose y todo aquello. Para tener un lugar bonito. Ese es uno. Y la otra es, yo puedo hacer la contraoperta a lo que ustedes tienen, porque me interesa mucho de veras cuidar la seguridad. No estoy engañando a nadie. Si estuvieran en la frente, sería otro precio. Está allá atrás. Y ustedes me dicen, yo puedo hacer la oferta a lo que ustedes tienen, o no, sino por miedo. Gracias. Señor Agustín. Yo, como mencioné hace un momento, la voluntad existe por parte del Ayuntamiento. Y insisto, usted siempre ha estado con toda la disposición de colaborar con nosotros. Nosotros, de igual forma, nada más nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. En este caso, como le dio hace rato el tesorero, no puede existir una venta menor al avalúo comercial, porque entonces ya estaríamos incumpliendo nosotros con la ley y será obviamente sujeto obligado a una observación por parte de la auditoría. Nada más estamos buscando como la forma de subsanar esto, ya que la propuesta quedó un poco abajo para subsanarla. Por eso preguntaba, yo sé que de usted hay toda la voluntad para hacer la propuesta que quede. Nada más mi duda era si el área nos permitía dentro de la misma comisión o poder convocar a otra comisión o que se hubiera pleno del Ayuntamiento. Digo, creo que ya con lo que mencionó el tesorero, creo que no hay ningún problema. Si usted está de acuerdo en que la propuesta sea de 320 mil, 225 pesos, si es eso, Tacho, yo creo que no hay ningún problema y hay la voluntad de ambas partes para sacar este tema adelante. Adelante, voy a parar al regidor Arturo y luego a la regidora Mireia. Sí, gracias. Gracias, ciudadano presidente y yo para manifestarme en el mismo sentido del ciudadano presidente. Sabemos la buena voluntad de su parte, señor Agustín. Y lo único que queremos es apegarnos a la legalidad, porque si no lo hacemos así, pues ya que salga este periodo de gobierno, pues la auditoría va a andar detrás de tanto nuestro tesorero como nuestro presidente y pues a lo mejor les tocaría pagar el predio por haber incurrido en alguna cuestión de no apegada a la legalidad. Entonces, nada más es cuidar las formas, apegarnos estrictamente a lo que dice la ley para no caer en un acto de responsabilidad administrativa. Es cuanto, no es de ninguna manera desconfianza o ver alguna cuestión negativa, sino sí estrictamente apegarnos a la ley y por consiguiente, pues ver por el municipio, que es nuestra responsabilidad como regidores, el apegarnos a la ley, viendo siempre por el beneficio de la comunidad de Tepatitlán, claro, incluyendo a ustedes como postores en este caso. Entonces, ¿cuánto? Gracias. Regidora, adelante, regidora. Perdón, ya con el último comentario que hizo, quedó subsanada mi duda. Muy bien. Entonces, no sé, señor Agustín, ¿está de acuerdo que la propuesta? Sí, como no, adelante. Acepto el precio que tienen ustedes como ahora. Muy bien, yo creo que sí está permitido y ya quedaría prácticamente subsanado exactamente sin encubrir. Ya que al ser propuesta única, pues puede, puede en este caso, hacer la contrapropuesta. Sí, aquí le vamos a tener que notificar, porque así lo marca la ley, le notificaríamos qué día, fecha y todo para llevar a cabo la liquidación y la escrituración del predio a su nombre. Al señor Agustín. Al señor Agustín. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Agustín. Sí, muchas gracias. 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 Sí, es lo que le iba a contar ahorita. Sí. Hay que codificar nomás ese escrito por la cantidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Muchas gracias. Les entregaron un punto vario. Bueno, hace un momento, regidores, voy a dar lectura. ¿Cuál es el mismo? No, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. ¿Tacho es un punto o dos? Yo traigo, son dos oficios, pero no sé si quieren que lo integramos en un solo punto. Se puede integrar en un solo punto. A ver, es una ampliación y a qué va destinada. Es la ampliación y a lo que va destinada, pero puede quedar en un solo punto, ¿no? Sí. Bueno, en el dictamen, ya tenía que me digo, o sea, pueden ser dos puntos varios, pero en el dictamen sería un solo punto. ¿Una es la ampliación de ingresos y ingresos y ingresos? Así es. Ah, tiene razón. Sí, muy bien. Entonces, el primer punto vario es para solicitar de la manera más atenta que se tenga a bien agendar un punto, bueno, se lo viene en el oficio, para que se autorice en lo general y en lo particular la ampliación presupuestal de ingresos y ingresos de la ley fiscal dos mil veintitrés de setecientos setenta y ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos a setecientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro punto sesenta y cuatro conforme a lo siguiente. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal por cinco millones. Esa es la ampliación presupuestal. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en la ampliación presupuestal. En este punto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad a los presentes. Salió la regidora Susana. El siguiente punto vario es para la ampliación por la cantidad de cinco millones de la partida dos cuarenta y uno productos minerales no metálicos del proyecto ciento once mantenimiento de vialidades públicas con fuente de financiamiento cincuenta doscientos veintitrés fortalecimiento municipal veinte veintitrés. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de asfalto para llevar a cabo el mantenimiento de vialidades públicas en la cabecera municipal y delegaciones. Les explico lo siguiente. En días pasados hicimos un listado de todas las calles que faltan para antes de temporal las que ya se abrieron por parte de la barredora las que están prácticamente preparadas. La barredora ya dejó de abrir calles. Hasta este momento podríamos continuar quizás en octubre o noviembre con el tema de la fresadora que es la que levanta las carpetas asfálticas que ya no funcionan. Dejó de abrir calles ahorita por el simple hecho de que apenas tomamos el tiempo para terminar las calles que están preparadas ahora que llega el temporal de lluvias. De acuerdo al listado de calles que se tienen todavía para trabajar aquí en la cabecera municipal como en las delegaciones falta la delegación están ahorita iniciando la delegación de Pegueros en Capilla de Guadalupe ya terminaron lo que es el centro de población y ahorita están trabajando lo que es el camino de los sauces. Se termina prácticamente hoy el camino al Pinto si no me equivoco creo que hoy terminan en el camino al Pinto etcétera, etcétera lo que siguen trabajando las asfaltadoras y para el listado de calles que faltan tanto en la delegación donde se está trabajando como en la cabecera municipal el último listado que vimos era un aproximado de 16.7 millones de pesos en asfalto lo cual la última licitación por el comité de adquisiciones creo que fue casi de 10 millones de pesos la semana pasada que prácticamente ya no teníamos ese día asfalto luego se hizo otra requisición por 800 mil pesos entonces prácticamente nos faltan como casi 6 millones de pesos es lo que faltaría comprar de asfalto para completar todos los circuitos que se mencionaron en los listados de calles que ya han sido aprobados por el ayuntamiento en el tema de asfalto en las próximas semanas es lo que falta para esos 6 poco más de 6 millones de pesos que falta Obras Públicas todavía tiene poco más de un millón en su partida para hacer esa compra y lo que nos falta serían estos 5 millones para completar los trabajos de asfaltos en esta etapa al mes de junio 2023 no sé si alguien tenga alguna duda o comentario si no hay ninguna duda les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias regidor Ramón ah no está en esa comisión ok gracias muy bien pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 6 clausura yo tengo una pregunta adelante para tratarla en puntos varios a todos los regidores nos llegó un oficio por parte del jefe de parques y jardines habíamos autorizado tanto en la comisión como el cabildo la compra de una máquina arroladora y por lo que él nos dice aquí no sé si fue en adquisiciones donde fue rechazada esa compra ¿por qué? aquí aprobamos exactamente la compra pero turnar a la comisión este que es la que la que aprueba las compras en este caso habrá que preguntarle a la a la comisión y yo soy parte de la comisión así como varios regidores si porque si se me hace raro porque creo que también lo aprobamos en cabildo si lo que pasa es que en el acuerdo de ayuntamiento se autorizó la ampliación presupuestal nada más esa es la competencia del ayuntamiento ya del comité de compras es la su facultad autorizar o no autorizar las compras en función de las compras exactamente nosotros no aprobamos las compras en el comité yo participé en ese comité le puedo decir algo de lo que se habló y con lo cual estoy de acuerdo que se haya cancelado esa compra y fue unanimidad de parte de todo el comité que estuvo presente por el hecho de que si no mal recuerdo hablamos de una máquina rodadora que que es en este caso para la reparación de pipas algo así fabricación había comentado para fabricación las pipas que es una máquina que dobla la lámina exactamente para la para la reparación existen los talleres particulares que es donde se ha mandado y si no pasaría lo que ha pasado con muchas cosas del ayuntamiento que se compran las máquinas y después se dejan ahí este varadas en bodegas y todo este no es algo propio del ayuntamiento que nos dediquemos a la construcción de pipas para eso son talleres externos que pueden hacer perfectamente ese servicio digo técnicamente hablando grandes rasgos pues es eso lo parte de lo que se habló en el comité el el ayuntamiento no se dedica a hacer pipas y parques y jardines tampoco tiene el personal para para hacer algo de taller municipal y las que están añadas se pueden mandar a un taller externo que los costos obviamente son muy distintos a lo que sería tener una máquina si hicimos una máquina que pues prácticamente dejaríamos sin uso después de que se le dé mantenimiento a estos es si compráramos una máquina que no vamos a usar más que para un trabajo y después pueda estar meses guardada es parte de lo que se habló en el comité insisto quien tiene la facultad es el comité en este caso de requisiciones y adquisiciones y es parte de lo que yo recuerdo que se habló gracias de nada alguna otra duda comentario adelante el comité está facultado antes que el cabildo para rechazar una compra el comité está facultado para rechazar o hacer las compras el comité no está facultado para decidir cuál es el mejor proveedor o rechazar la compra también para rechazar no es así regidora ustedes rechazan varias en el otro comité decidimos dónde se compra pues yo sepase han rechazado varias alguna otra duda comentario si no hay más dudas adelante regidor yo considero en base a lo que tengo de información que en alguna ocasión a lo mejor pudiéramos hacer alguna ampliación sobre todo cuando no tenemos suficiente información y si en ese caso en el comité pues se percibe que no hay una justificación pertinente pues es el momento de preciso para no llevarlo a cabo a veces se nos puede pasar a nosotros como como ayuntamiento y no por eso forzosamente se tiene que hacer entonces se puede se puede como se puede decir recapacitar o puede tomarse una mejor decisión ese es el al final de cuentas para lo que estamos todos verdad si si en dado momento nos damos cuenta está como la otra vez lo de las pantallas que que nos habían propuesto que había unas pantallas que iban a salir ochenta mil pesos y desde aquí ya nos llamó la atención y después se pudo hacer la la corrección pertinente entonces en todo momento si se nos pasa en un paso en el siguiente a lo mejor y nos damos cuenta pues donde percibamos algo que no se justifica o que no está bien pues lo podemos corregir en un lado o en otro al final de cuentas lo importante es que los recursos se utilicen de la mejor manera en beneficio de la de la población esa es mi mi opinión referente a este este comentario es cuanto gracias regidor si no hay más puntos pasamos al siguiente punto por favor regidora claro que sí con su permiso punto número 6 clausura es cuanto muchas gracias siendo las 13 horas con 35 minutos damos por clausurada la sesión número 67 de la comisión de edición de Hacienda y Patrimonio gracias y buenas tardes gracias